¿Por qué es plática? ¿Por qué esas explosiones, Juanequa? ¿Podemos tener una plática que más? ¿Dime plática? ¿Por qué esas explosiones, no? Descartando objetos artificiales, ¿no? Sí, descartado. ¿Qué más? También descartado, este... ¿Cómo dices? Son el mismo tipo de explosiones de allá, ¿no? ¿Tanían salido mal, no? ¿Qué te sacan el quiz? ¿Tanían el quiz? Sí, creo. Ahora sí se va a partir. ¿Eso no más? ¿Eso no? ¿Eso no? ¿Quieres escucharme? ¿Qué cosa? Hijo un talino. ¿Ah? ¡Muy un talino! ¿A qué es el auto? ¡Tatina! Gracias.